Para la organización Human Rights Watch, las elecciones del pasado 26 de noviembre en Honduras presentan grandes irregularidades. Así lo señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG. Hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes. Para Human Rights Watch, las autoridades hondureñas deberían adoptar medidas inmediatas para garantizar la credibilidad de las elecciones generales. Además, la ONG insta al gobierno a respetar los derechos humanos de los manifestantes. Eso no solo implica que todos los votos deberían contarse correctamente, sino además que las autoridades hondureñas deben garantizar el derecho de protesta pacífica. El comunicado de Human Rights Watch señala las advertencias que realizaron las misiones de observación internacional de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Además de las inconsistencias del proceso luego de que culminara la votación. Human Rights Watch también hace un llamado a las autoridades de Honduras a que garanticen el derecho de libre reunión sin recurrir al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza.